En la Asamblea Informa, damos cuenta de las actividades desarrolladas en estos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. Con 132 votos a favor, se aprobó la censura contra el ex Contralor Carlos Pollitt por incumplir las funciones establecidas por la Constitución y la ley. Además, se remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que determine los posibles indicios de responsabilidad penal. Este juicio político no responde a una pugna partidista, no responde a una pesquisa política, no responde a la búsqueda de un trofeo, no responde a la búsqueda de una cabeza. Responde a los ciudadanos, al mandante, al soberano, porque a ellos nos debemos. Acciones como esta fortalecen el compromiso de la Asamblea en la lucha transparente contra la corrupción. Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe a los funcionarios públicos y dignatarios de elección popular tener cuentas o bienes en paraísos fiscales. Quienes quieran ejercer esos cargos deberán traer estas inversiones a Ecuador hasta marzo de 2018, disposición considerada como uno de los aspectos claves y vanguardistas en la lucha contra la corrupción. Esta ley lo que provoca es que se persiga aquellos dineros de origen ilícito, de dineros mal habidos y en especial de los dineros de los servidores públicos que traicionan la confianza, el encargo que le dio el pueblo ecuatoriano. Tengo la firme convicción de que aprobada esta ley sea una herramienta eficaz para enfrentar la corrupción. Eso sí, tiene que venir acompañado de más que de declaraciones, de acciones concretas y firmes en lo que se refiere al fortalecimiento, a la institucionalidad y los organismos de control. 107 votos afirmativos aprobaron este proyecto de ley que recoge el pronunciamiento ciudadano de la consulta popular del 19 de febrero de 2017. La Asamblea fortalecerá el diálogo y la participación ciudadana para garantizar el derecho de las personas y de los actores sociales, políticos, académicos, productivos y económicos a participar en los asuntos de interés público en materia legislativa. Con ello, se pretende consolidar grandes acuerdos nacionales y la Agenda de Justicia Social. El proyecto político cree en el diálogo, cree en el debate, porque ambos, diálogo y debate, son las mejores formas de gestión de la política. La Agenda Legislativa debe responder a las prioridades del país, por lo que la Asamblea impulsará espacios de relación en territorio con diversos actores. Ante la Asamblea Nacional, se posesionó Fernando Cordero como el primer superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. Esto sucedió después de que el Parlamento aprobó la ley que regula esta temática y que tiene como objeto garantizar vivienda segura para precautelar la vida de los ecuatorianos. El Consejo de Administración Legislativa resolvió otorgar un plazo de tres días para que el asambleísta Roberto Gómez presente o complete las pruebas documentales para el trámite de pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Por unanimidad, con 128 votos, la Asamblea Nacional condenó la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y expresó su indignación por el incremento de casos de femicidio en el país, que según la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, hasta el 22 de mayo de este año suman 80, mientras que en el 2016 ocurrieron 118. La violencia de género contra las mujeres ha sido el mecanismo elegido por excelencia para mantener lo masculino sobre lo femenino y se ha constituido como un problema social que cuarta la libertad y fortalece la desigualdad. La violencia es la máxima expresión de poder que los varones tienen o pretenden tener sobre las mujeres. Que en los próximos 30 días la Asamblea Nacional deberá presentar para el debate el proyecto de ley contra todas las formas de violencia. Solo así podremos reivindicar la razón por la que nos encontramos en esta Asamblea Nacional, como le hemos dicho ya permanentemente desde hace algunos años. Señora Presidenta, señores y señores asamblistas, menos machos y más hombres. Eso es lo que necesita esta Asamblea, esto es lo que necesita la PAC. Muchas gracias. Asamblea Nacional, la casa de todos.